¡Presos! Oficial Triple MN Claro Lucha este La janta que chula borágula Aquí En el torneamiento ¡Ja! 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 Mira ¡Como Pedro Mano pita colgarse el demonio pero tiene un poderío tiene un peso ¡Ja! ¡Ja! Es muy difícil llevárselo contra la lona ¡Cogorsan rápidamente! ¡Pedro Mano todo mi vida! ¡Esa es Pizza! ¡Solamente aplauden los miembros de su hijo ¡Hasta Toro hace Pinsa! ¡Qué tanto pedía aplausos, weón! ¡Hasta Filete hace Pinsa Expl disag устos Filete usa M whose penis ¡Ja! ¿no era Sup'es qué? ¡Aaah! AXLL en Brasil la pasada semana. ¡Aguerá, de vuelta! ¡Oh, ya! Tengo una de pecho en la mano. El lazo mágico de BigGol. El maestro del aire. Juan fue Laura del lazo. Kelspawn, el maestro del aire. El demonio chileno. Palazón, a la supuesta. ¡Mira cómo los cargos en sus hombros! ¡El demonio chileno! ¡Oye, coño, un paradito! ¡Volch! ¡Que no puede hacer el golpe! ¡Cambio y elegante, pero si va a estar defendido! ¡Todo esto vas a apretar a Taylor! ¡A hueonado! ¡A hueonado! ¡No llegáis a hueonado, culiao! ¡Le pone tanto maduro que esto se cae! ¡Está desconectado! ¡Alante cae el Kelspawn! ¡Está entrenando con Taylor! ¡Se nota! ¡Local Shots! ¡Uy! ¡Qué boludo! ¡Sero! ¡Por hueon! ¡Ojalá que te peguen una Black Lightning! ¡Vas a juntarse mucho con Taylor! ¡Por lo que pasa! ¡Esperad a pegar un diablo! ¡Esos bots se los enseñó Krotti! ¡Vamos a buscar lo leemos! ¡Entra! ¡Mierda y mierda! ¡Es muy agujoso! ¡Es un golpe sensacional! ¡Tengo un golpe! ¡Mierda y la victoria! ¡Exit! ¡Mierda y la victoria! ¡Echo que hay en regresar el 6x6! ¡Ya! ¡Buenas abajito! ¡Mira como trae paradito! ¡El tremendo Taylor! ¡No gira! ¡Tit la hindi! ¡Oye acá! ¡Mierda y la victoria! ¡Cabia! 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 ¡Se nos van a llevadas! ¡Se nos llevan las manos! ¡Pero mira! ¡Hoy! ¡Hoy el aplauso! ¡Mierda y la victoria! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda y la victoria! ¡Mierda y los dai! ¡Ahí hay gente que no nos lo halló! ¡Después de que tengan una esta cara para la Argentina del norte! ¡Alfelino del pasado el torrismo! ¡Ti la entropía! Para de esa forma ¡Ellos fueron enemigos! ¡Manrique, devuelvele los pantalones a Cane Loco! Esta es la lucha que siempre debió hacer, si el buque hubiese estado bien hecho. ¡Tenían la boca abierta! ¡Tenían la boca abierta! ¡El Puma y José Figueroa Román tienen la revolución con Crazy Sin! ¡En el Team Tormenta! ¡El Team Tormenta! ¡Please! ¡Háganlo por Nacho, perdón! ¡Y aún quedó mi poco de respeto con el tema de José Figueroa Román sobre el Puma! ¡A vos ex miembros de Team Tormenta! ¡A quien explosionas en México! ¡El Team Tormenta México! ¡Cantado por el Celadito por el Felino Más Carado! ¡Cantado por el Team México! ¿Cierto? ¿Como ponientes, como rivales? ¡A recordores que, en el Team Tormento, decidieron separar sus caminos! ¡Aprenden Pedro Pablo! Como que no tienen química así Me acabo Me acabo ¡Oh! ¡Qué malgrada! ¡Ay, qué hocico! Con ese chuleado la lucha anterior estuvo buena ¿Y ahora ese fue? ¿Ese fue bueno ustedes? El Pepe ¿Sabes dónde se juega el crítico como tipo así? ¡Nada Pepe! ¡Nada Pepe! ¡Nada Pepe! ¡Y eso lo hizo! ¡Ah! ¡Ay, se escala! ¡Bien! ¡Ata acá un fío! ¡Y que bueno! ¡Qué bueno! ¡Bien! 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 ¡La come! ¡Se la come! ¡Se la come! ¡Y JF son los pateados! ¡Solamente uno! ¡Solamente uno! ¡Sí! ¡Es medio Facebook! Es medio Facebook! ¿Por qué no como para ti? ¡Se nota! ¡Solta! ¡Oh, qué bueno! Podría haber tenido que ser un jugador en Cuba, pero Sergio tiene un tiempo ahí, en la selección de los 6x6. Entra ahora, que está el asamado. Ahora sí que entra Taylor, luchaba que no quiso de él. Arrancate con este problema con eso Román. No te metas ahí, comenta weón. Otro que me apoya, gracias. Por eso ya no comentáis. Me ascendieron. Al en la bomba, tiene la cadena de los jugadores técnicos. Tapa la loquiquea. El final del show. Lastimado en esta ocasión en Cuba Chicano. No se matan a Pepe, hubiera sido un poco para el mundo. Eso te pasa por hablar weón. La habría muerto hace rato. Casi me cae un diablo encima. No, no. No. Pero así te cayó alguien. No, no, no. Que buena weón. Que buena weón. 2, 2, 3. 2. Suplexa no va a salir donde uno. 2. ¡Viva! ¡Solamente dos! ¡Caminos! ¡Solación! ¡Señor! ¡Arbitro! ¡Priado! ¡El competente que me dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedro Pablo! ¡Pedro Pablo! ¡Pedro Pablo tiene que tocar! ¡Pedro Pablo! ¡Aún no va! Ese, Ese! ¡Ese, Ese, Ese! ¡Ese, Ese, Ese! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese, Esse! ¡Ese! ¡Ese, Ese, Ese! ¡Ese, Ese, Ese! ¡Pedro Pablo! ¡Ese escribe! ¡Ese, Ese, Ese! Se escribe como la jueza, este, weá! ¡Pedro Pablo va a lastimar a la turma! ¡Epera! ¡Algo tiene el pesadino! ¡Cotela Mecher! ¡Castigaron toda la embarazada y la odia! ¡Uuuuuuuuuu! ¡Se viena la luna! p*** que bueno este cu***o vamos a tinkerjar con el logro de arriba y la reacción Andrés Bariquito jajaja jaja jajaja jaja jaja jajaja p*** que fue otro que se cree pedro jaja jajaja jajaja jaja 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 Jajaja jajaja Ustedes creen que es un personaje, pues no No es un personaje Oh que buena Y entra uno de los primeros protegidos por Nicolás López Obrano Uy la pelaza bus Yo vine a ver el genérico Rápidamente buscar Perdón, Sammy Zay Uy un jodazo a la pierna Casi en el Inferiño, sale el corteo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Miren el genérico Miren el genérico Y prosigue El suplicio Pobre puto No Miren el chaleco Miren el chaleco Sácalo Rufín Que fatal Por parte de Lidi ¡Es el momento del puto! ¡Ah, man! ¡He dead! ¡That's a win! ¡Mátalo! ¡Gol! ¡La gente un gol! ¡He pegado en él la nuca! ¡A lastimar! ¡Ale mascarado! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Ah, Nitro Culeado pone orden! ¡Ale Culeado! ¡Ale Culeado! ¡Ale Culeado es mamada, weón! ¡Pero weón piensa que Filete mide un brazo de uno de estos weón ¡Ah, idiosi! ¡Culeado por el otro! ¡Ale Culeado por el otro! ¡Ale Culeado por el otro! ¡Ale Culeado por el otro! ¡La pilla me ha peleado las fractas de la mano! ¡Pedro! ¡Chúbalo! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Ah! ¡Oooh! 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 ¡Lo tenduco, güey! ¡Lo tenduco, güey! ¡Lo tenduco! ¡Me ven muleado, güey! ¡Ponucate! ¡Edigren! ¡Qué pasa! ¡Lláveras! Ángel para un poco ¡Un aplauso! ¡Tengo por favor para el 76! ¡Mátalo! 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 ¡Otra! 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 ¡Chainy Black! ¡Chainy Black! ¡Uy! ¡Arbitre Andre! ¡Cómo que no! ¡Uuuh! ¡No! ¡Vamos! ¡La hueá buena hueá! ¡No! 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 ¡Representado! ¿Qué tanto reclamáis Pedro Pablo si con juegas sabéis contar? ¡Sí! ¡Tres hueón! ¡Tres! ¡Uno! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres hueón! ¡El mundo! ¿Cómo no sabéis contar? ¡Choooo! ¡Eeeeh! ¡Pidea del Ringo hueona! ¡Sí! ¡Si trupechó! ¡Si! ¡Si! ¡Si, te va a ello que siete! ¡Si, te tropezó! ¡Cómo tú tropezaste con Krosti! Jajajajaja Ataca de los tramposos El demonio chileno Lo gasta Mira como los traídos de la esquina Lo hacen cruzar No pasan Es el momento Pero José lo bloquea Muy bien Eso se veía hardcore Concha de su madre Oh Oh Chaney Black Chaney Black Jodro El salto No 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 No, 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 si empieza la misma wea Pero esto era un árbitro